Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa Sí, 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 así me siento yo en este momento, Mariela, feliz, realizada en la mayor parte de cosas de mi vida Agradecida, agradecida con Dios por tantas cosas lindas que me ha permitido tener en esta vida Por la salud, por la vida misma, por los amigos, por la familia, por el trabajo, en fin, por todo este tipo de cosas Pero Rocío, tú te lo has ganado, porque es increíble cómo siembras tú, cómo construyes a tu país Totalmente de acuerdo, mi Mariela, uno en la vida cosecha lo que siembra, sí, es verdad Pero yo también creo que hay cierto tipo de situaciones en donde se te presentan oportunidades Oportunidades que debes aprovechar y qué bien si las aprovechas y qué bien si las llevas a cabo Y qué bien si siembras en esa oportunidad para que luego cosechas Me refiero a que no todo el mundo se le presentan ese tipo de oportunidades Ok, y que tú tienes que agradecer por las 22 oportunidades que se te han presentado Por supuesto, lo primero que tienes que ser es agradecido Y lo segundo es reconocer cuando se te presentan las oportunidades para aprovecharlas, ¿verdad? Y ahora saberlas aprovechar, ¿no? Por supuesto, eso es lo que digo, ¿no? Y ser muy agradecido, muy agradecido Y no solamente decir gracias, sino decir, a ver, si a mí me fue bien en esta situación Y si se presenta la oportunidad de que yo puedo hacer algo por otra persona o la situación que sea Poder devolver en parte lo que tú has recibido, qué maravilla Es doble bendición, créeme que es doble bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!